Gracias diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy acudo a esta tribuna a favor de este punto de acuerdo a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. En el Partido Verde estamos a favor de este punto de acuerdo porque sin duda acciones como la organización de este Congreso Infantil 2013 resulta fundamental para una mejor formación educativa y cultural. Estamos convencidos que este Congreso Infantil 2013 tiene múltiples beneficios. Por un lado, representa una oportunidad ideal para que todos nosotros, las diputadas y diputados, que integramos esta 65 legislatura y para que la sociedad en general conozcamos la visión, opinión y propuestas de las niñas y niños chiapanecos con respecto a la protección, con respeto de sus derechos a su participación, maltrato infantil, acoso escolar, discriminación, protección al medio ambiente, entre otros otros temas importantes. Asimismo, consideramos que esta actividad contribuirá para que tengan una mejor y mayor formación cívica, para que conozcan el funcionamiento del poder legislativo, para que aprendan que solo mediante una participación política activa a través del debate constructivo de ideas y propuestas se fortalece el sistema democrático y se logra el desarrollo de Chiapas y de la sociedad. Por último, quiero mencionar que es innegable que esta actividad será muy productiva también para este Congreso del Estado de Chiapas, así como para el Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales, porque a partir de ella podremos sacar conclusiones que nos ayuden a construir propuestas, emprender acciones y poner en marcha programas para garantizar y proteger el interés de la niñez. Por tal motivo, la aprobación para llevar a cabo este Congreso Infantil 2013 es uno de los mejores regalos que le podemos dar a las niñas y a los niños en su día, a quien aprovecho, por cierto, a enviarles una sincera felicitación. Muchas felicidades, muchas felicitaciones y muchas felicidades y muchas gracias por este voto a favor. Esperamos, compañeros, que este punto de acuerdo sea votado a favor. Gracias. 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 Gracias.